Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes. Tiempo de noticias en Telemundo Atlanta, soy Jorge Buso y esto es lo más importante. La iniciativa HB 326, recientemente aprobada en las dos cámaras legislativas locales y que reducirá el sistema de becas HOP, ha sido turnada al gobernador Nathan Deal para su firma, la cual está programada para mediados de la próxima semana, señaló la oficina del mandatario de Georgia. La medida que se introdujo hace poco más de dos semanas fue acelerada en su aprobación por los legisladores ante la necesidad urgente de proteger el programa y evitar su quiebra. Las nuevas normas que entrarán en vigor el próximo otoño buscarán que el programa de becas salve recursos para los actuales y futuros beneficiarios. El programa HOP es financiado por la Lotería de Georgia, que ha dejado de producir ingresos suficientes para mantenerse al día con el aumento de la matrícula y colegiatura. Y se ultiman detalles para que a partir del mes de agosto entre en operación el sistema de cobro de peaje en un tramo de 15 millas en carriles express que tendrá la autopista Interestatal 85 a su paso por los condados de Dicabi-Winette. Los conductores que vayan a utilizar estos carriles preferentes deberán adquirir en los próximos meses la tarjeta de pago automático Cruise, como en el que funciona en la autopista Estatal 400, en donde por cierto el sistema de cobro se extenderá hasta el año 2020. Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llegó por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes.